Estrellas interpuestas En esta habitación Dentro de la galaxia Una constelación El abismo que crece Al borde de mi corazón Mi planeta se aleja Sin ninguna razón El cometa sigue el juego eterno del sol Más de 500 años Y un universo viajó El abismo que crece 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 Explota será nada Y descubro tu temor Se pierde mi corazón Y tu conciencia se ahogó Estrellas interpuestas En esta constelación Se forman en la galaxia Una correlación Tu relación En esta constelación En esta constelación